Bien hermanos bendiciones, siempre es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra y para mí el día de hoy este sermón es muy especial hace unas semanas Jenny y yo cumplimos 30 años de casado realmente para nosotros ha pasado rápido el tiempo pero no podemos negar ni esconder que 30 años son 30 años y como yo siempre digo cuando yo me casé con Jenny le llevaba dos años pero no sé qué pasó ahora le llevo 10 años así que no pueden sacarle su edad pero cada vez que llega un momento como ese una celebración de un aniversario un fin de año, un cumpleaños de nuestros hijos nosotros aprovechamos, no de una manera formal pero sí repasar dónde nos ha llevado Dios y dónde está nuestra familia en ese momento y celebrar desde dónde nos ha llevado el Señor y ahora nosotros tomamos y vimos dónde estamos nosotros ahora ya con tres hijos adultos dónde estábamos hace cinco años, solamente cinco años cuando cumplimos 25 y qué diferente eran nuestros hijos y si sigo para atrás, dónde estábamos hace 10 años cuando cumplimos 20 años y cómo el Señor nos ha llevado de puerto en puerto hasta este momento y celebramos que estamos aquí hoy por su gracia por su gracia y que a pesar de que ella y yo hemos hecho todo lo humanamente posible porque no se dieran las cosas como se han dado el Señor le plugó hacerlo para su gloria y no por nosotros y eso siempre ha sido un momento de celebración y comentábamos que el Señor siempre nos ha demostrado que Él va delante de nosotros y Él ya está viendo dónde vamos a estar o dónde Él quiere que nosotros estemos cuando celebremos los 35 años de casados si Dios lo permite y Él nos prepara, nos instrumenta y una de las herramientas que Él usa es este púlpito nosotros hemos visto como este año en esta serie de conociendo el carácter de Dios el Señor ha trabajado de una manera muy personal no solamente en mi familia no solamente en mi esposa y en mí sino en cada uno de nosotros de manera individual y hemos entendido realmente que no hay manera de tener una vida cristiana si nosotros no conocemos profundamente al Señor y el cherry del helado fue este por su causa en el poder del Espíritu donde realmente ese Dios que conocimos que vemos que es soberano, omnipotente, omnisciente fiel, amoroso está en nosotros y nos dirige y otra de las cosas que Él hace de manera sobrenatural es que toma su palabra como yo oraba, como un mapa y nos va enseñando y por el poder de su Espíritu vemos que pasajes que normalmente nosotros hemos visto anteriormente o que quizás hemos visto de una manera muy rápida en este momento específico de nuestra vida cobran unos colores especiales y ese es el caso del texto que vamos a ver hoy es un texto muy conocido pero que muchas veces nosotros simplemente le pasamos por encima pero es un texto que para el Reinaldo hombre que está pasando por pruebas que ha pasado por pruebas que seguirá pasando por pruebas tiene mucho que enseñarle y si tú como Reinaldo estás pasando por pruebas este texto tiene cosas que enseñarte pero si además tú eres papá y estás criando este texto también tiene muchas cosas que enseñarte pero si también tú eres como nosotros padre de hijos adultos todavía tiene más cosas para enseñarte entonces es un texto que yo entiendo que nos va a enseñar a todos nos va a enseñar a todos porque realmente la prueba es algo que todo cristiano va a tener en su vida y el texto que vamos a ver hoy se encuentra en el libro de Job es un libro muy conocido es un personaje muy conocido pero les advierto que si hicieran una película del libro de Job en los avances de la película no saldrían ninguna de las escenas que se ven en este pasaje no saldrían porque normalmente cuando pensamos en el libro de Job nos vienen escenas típicas a mí me viene normalmente la escena de un hombre flaco lleno de llagas con la cabeza rasurada debajo de una mata rascándose con una teja o me viene una imagen de ese mismo hombre discutiendo con amigos o lo veo a veces ese hombre una noche estrellada mirando hacia arriba llorando cuestionando a Dios pero los versículos que estamos revisando en el día de hoy en la película de Job formarían parte de los primeros tres o cuatro minutos de la película porque están al inicio del libro estarían en esas escenas que normalmente salen en las películas cuando todavía los créditos están subiendo es más estarían en el momento donde muchos todavía no han entrado al cine y están comprando palomitas y son de esas escenas que cuando entra cuenta ¿me ha pasado algo importante? no, no ha pasado nada importante y podemos cometer el error de pensar que lo que se cuenta en estos versículos no es importante sin embargo estos versículos son claves para entender quién era Job y por qué él era como era así que yo quiero que todos vayamos a Job capítulo 1 y hoy vamos a ver los primeros cinco versículos del libro de Job voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas dice hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job aquel hombre era intachable recto temeroso de Dios y apartado del mal le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísima servidumbre aquel hombre era el más grande de todos los hijos de oriente sus hijos se acostumbraban a ir y hacer un banquete en cada en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos versículo 5 cuando los días del banquete habían pasado Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos porque Job decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones y termina diciendo el versículo Job siempre hacía así bien la tradición judía sugiere que el autor del libro de Job fue Moisés y hay varias razones pero la más importante es que Uz esa tierra donde era Job quedaba muy cerca del territorio de Madian donde Moisés pasó 40 años y se cree que aunque los eventos que surgen que se cuentan en el libro de Job ocurrieron muchos años antes de la vida de Moisés Moisés pudo tener información de lo que pasó con Job y escribió el libro pero lo importante es que entendamos que Job fue un personaje real no fue un personaje que lo inventó el autor del libro tampoco es un superhéroe bíblico que tenía poderes sobrenaturales Job fue un hombre de carne y hueso como yo como los hombres que están aquí y hermanos si nosotros leemos el libro de Job pensando que él es un ser de otra galaxia y que no es como nosotros nunca podremos ser enseñados y confrontados con las verdades eternas que están en su libro pero ahora ¿en qué época vivió Job? bueno se cree que Job vivió en la época de los patriarcas específicamente que fue contemporáneo con Jacob el hijo de Isaac el nieto del patriarca Abraham y Job pertenece a ese selecto grupo de personajes bíblicos que todo el mundo conoce aún aquellas personas como diría el mismo Job que de oídas de oídas han escuchado algo de la Biblia conocen a Job hay personajes que todo el mundo conoce Adán y Eva todo el mundo sabe quién es Adán y Eva todo el mundo sabe quién es Noé y el arca todo el mundo sabe quién fue Moisés y sus aventuras en el desierto y todo el mundo sabe de Job y su paciencia y nosotros sabemos que es un referente no solamente porque está en la Biblia sino que es un referente que todo el mundo conoce se ha convertido en un referente universal el apóstol Santiago lo menciona en el Nuevo Testamento y lo usa como un motivador o como una razón de por qué nosotros debemos tener paciencia para ser como los profetas y para ser como Moisés yo quisiera que hoy nos detengamos a ver otras grandes enseñanzas que pueden salir de este pasaje independientemente de la paciencia de Job muchas son derivadas de su paciencia pero entendemos que hay muchas cosas más que podemos sacar es por eso que yo he titulado este sermón Job mucho más que paciencia aunque si le soy sincero el título que yo quería es el siguiente Job dos puntos como su carácter y relación con Dios nos enseñan a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios en la prosperidad y también en la prueba en el siglo XXI pero me dijeron que se iba a ver muy feo en la pantalla entonces me fui con un título un poquito más corto el libro de Job inicia dándonos un perfil del carácter de Job es decir nos enseña como era Job por dentro que dice el versículo 1 hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y aquel hombre era intachable recto temeroso y apartado del mal los calificativos que usa el autor para describir a Job son contundentes intachable dice la nueva biblia de las américas la NTB dice de absoluta integridad la reina Valera va más lejos todavía dice era un hombre perfecto intachable significa sin tacha que nada tiene en su carácter que pueda ser censurable nada puede descalificar a Job absoluta integridad no solamente es íntegro en un área de su vida dice que tiene absoluta integridad dice la NBLA recto dice el lenguaje actual muy bueno y honrado sin torcedura dice temeroso de Dios y la versión en lenguaje actual dice además de temeroso de Dios siempre obedecía a Dios en todo usted está entendiendo el carácter de este hombre Job no solamente temía y reconocía la existencia de un Dios soberano todopoderoso sino que ese temor reverente lo llevaba a siempre obedecer a Dios en todo dice que era apartado del mal que evitaba lo mal yo quiero detenerme en ese punto apartado del mal y a veces nosotros pensamos que la única forma para nosotros poder apartarnos del mal y evitar el pecado es encerrarnos en la torre de un monasterio donde no haya más nadie o quizás limitarnos a estar solos en oración en meditación leyendo solamente la palabra o quizás escuchando sermones 24 7 escuchando podcast de hermanos oyendo música cristiana de manera que no pueda somar por nuestra mente o imaginación ningún pensamiento que ofenda a Dios esa sería la manera de ser apartado del mal bueno si nosotros pensamos que ese era el día a día en la vida de Job basta con seguir leyendo lo siguiente versículo y nos va a sacar de nuestro error que dice el versículo 2 le nacieron 7 hijos y 3 hijas yo estoy seguro que si hay algo diametralmente opuesto a la vida de solitud en un monasterio es vivir en una casa con 10 hijos y con la mamá de los 10 hijos o sea que ese no era el caso de Job por lo menos dentro de su casa pero fuera de su casa la cosa quizá era todavía peor porque sigue diciendo el versículo 3 su hacienda era de 7000 ovejas 3000 camellos 500 yuntas de bueyes 500 sardas y muchísima servidumbre aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente en el versículo 1 nosotros vimos cómo era Job por dentro su carácter y ahora en los versículos 2 y 3 se nos muestra cómo era Job por fuera Job era cabeza de una familia numerosa y además era un próspero y ocupado empresario o sea ustedes entienden en su granja había entre 12 y 15 mil animales y eso que ahí nada más están contando las burras no están contando los varones no entiendo por qué ustedes se imaginan cuántas personas tenía Job bajo su cargo cuántos empleados cuidando esos animales alimentando esos animales ordeñando esos animales guardando esos animales entonces cuando el texto dice que Job tenía muchísima servidumbre entienda que no estamos hablando de mucha gente que trabajaba con Job muchas personas con la cual él tenía que lidiar día tras día hermanos hermanos que están aquí principalmente los hombres y especialmente los papás yo quiero que usted esté inconsciente que mientras yo le estoy hablando a ustedes me estoy hablando a mí mismo y que aunque ustedes me ven aquí arriba de pie yo estoy ahora mismo sentado al lado de mi esposa escuchándome a mí mismo porque esto que vamos a ver esto que nos enseña Job es algo que yo tengo que escuchar 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 y que yo entiendo que todos los que estamos aquí no solamente los hombres todos debemos escuchar porque realmente hay principios eternos que salen de este texto y por algo el libro de Job no comienza en el capítulo 2 sino en el capítulo 1 entonces yo quiero que nos concentremos en esto yo se lo voy a repetir varias veces en este mensaje es importante que entiendan Job era un hombre de carne y hueso igualito que yo igualito que los hombres que están aquí su historia nos enseña entre otras cosas que no importa cuán grande sea tu familia o cuán demandante sea tu oficio nosotros tenemos ejemplos en la Biblia que nos muestran que hombres con más hijos que tú y que yo con trabajo más complicado que el tuyo y que el mío han sido hombres intachables de absoluta integridad y apartados del mal y que siempre obedecían a Dios Job es una muestra de un hijo de Dios siendo excelente en lo que él hace siendo excelente en su trabajo secular en su forma de administrar en su forma de liderar en su forma de dirigir sus empleados por algo él llegó a ser el hombre más rico de todo el oriente dice el versículo 3 pero lo más importante que él llegó a ser el hombre más rico de todo ese territorio sin descuidar el área más importante de su vida que es su familia vamos a ver que Job fue un papá ejemplar ya nosotros vimos que Job tenía 10 hijos 7 varones y 3 hijos y el texto luce a indicar que cuando ocurrieron los hechos que se narran en el libro ya sus varones eran adultos y que estaban casados o por lo menos si no estaban casados vivían en sus casas de manera independiente y parece ser que sus 3 hijas también eran adultas pero eran solteras o muy jóvenes entonces vamos a leer el versículo 4 dice sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos bueno este solo versículo este versículo tiene una sola oración y es impresionante las cosas que nosotros podemos ver en este versículo es increíble los elementos que nos hablan de la labor de Job como papá y como cabeza de su hogar vamos a ver que nosotros podemos sacar principios que nos pueden ayudar a nosotros como padres y como cabeza del hogar para implementar en nuestra familia lo primero que dice ahí sus hijos acostumbraban todo el que ha criado un hijo sabe que una de las cosas más difíciles y que amerita mayor esfuerzo para un padre es enseñar un hábito crear una costumbre ¿ustedes saben por qué? porque crear un hábito en el niño implica paciencia pero más que paciencia como se llama el sermón implica también perseverancia constancia e intencionalidad las buenas costumbres de nuestros hijos no se crean de manera espontánea los buenos hábitos no se crean de la noche a la mañana es un trabajo de enseñanza diaria y constancia y constante de los padres constante y aunque parezca un trabalenguas tenemos que convertirnos en padres que tengan el hábito de enseñar hábitos a nuestros hijos ¿entendieron? tenemos que convertirnos en padres que tengamos el hábito de enseñar hábitos en nuestros hijos y Job había enseñado a sus hijos algo muy importante lo que es la familia y lo que significa la importancia de ser unidos Job les había enseñado que la unidad familiar no es un concepto abstracto unidad familiar no la unidad familiar es una virtud que requiere esfuerzo y dedicación vamos a seguir leyendo el versículo 4 sus hijos se acostumbraban y hacían un banquete en la casa de cada uno por turno estos hijos de Job ya adultos habían aprendido que ellos tienen una responsabilidad compartida entre todos los hermanos cada uno y un compromiso de mantener la cercanía la relación de intimidad entre ellos Job les enseñó un sistema práctico para poder mantener esa intimidad familiar dice que se reunían por turno sigamos leyendo el versículo 4 dice ahí e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos y ese invitaban en el original lo que quiere decir y mandaban a buscar no era que le escribían como ahora por whatsapp mira esta noche no vamos a estar en casa por si tú quieres venir lo solté no a qué hora te paso a buscar yo quiero que tú estés aquí o sea esos siete varones le estaban modelando a sus esposas el amor que ellos tenían por sus hermanitas en buen dominicano ellos eran ñoños con ella entonces resumiendo Job enseñó a sus hijos a ser unidos dos a entender que mantener la unidad familiar implica esfuerzo tiempo y planificación y tres a celebrar juntos los hitos familiares y aunque quizás esa enseñanza de celebrar juntos pudiese parecer algo superficial porque estamos hablando de fiestar y ahí decían comían y bebían realmente no Job sabía por qué lo estaba haciendo vamos a hacer un ejercicio simple imaginémonos que los hijos de Job se reunían en el cumpleaños de cada uno de ellos ¿cuántas fiestas hay? diez y que también se reunían en el cumpleaños de las siete esposas van diecisiete imagínense que algunos de ellos ya tenían hijos y se les reunían en el cumpleaños de los niños y también se reunían quizás en el cumpleaños del papá y de la mamá o sea fácilmente estamos hablando que la familia de Job en el año se reunía entre veinte y veinticinco veces eso quiere decir que en un mes se reunían fácil dos veces o hasta semanal ahora ¿ustedes saben qué? Job sabía lo que esa cantidad de reuniones iba a ser Job sabía que sus hijos se iban a conocer mejor ya adultos porque iban a compartir más él sabía que en esas reuniones aunque la mayoría de las conversaciones eran triviales iban a aparecer de cuando en vez conversaciones profundas y entre los hermanos iban a saber lo que está pasando en sus vidas en sus casas Job también sabía que esas siete esposas que no son familia se iban a ser hermanas y que esas reuniones iban a ser que quizá no hubiese diferencias entre ellas ni chismes pero Job también sabía que en esa cantidad de reuniones sus nietos los hijos de sus hijos iban a ir creciendo todos juntos y Job también sabía que si aparecía alguna diferencia entre dos hermanos iban a tener que resolverlas rápido este resuelve tu problema con Manuel la semana que viene en su casa no dejes eso así y tú sabes que tenemos que ir entonces como ustedes ven Job sembró en sus hijos un hábito que realmente era importante y recuerden algo hermanos los hábitos de nuestros hijos trabajan como las ondas en el agua una pequeña onda circular se puede propagar y tener efectos enormes de la misma forma un pequeño hábito ya sea bueno o ya sea malo puede tener efectos profundos en la vida de nuestros hijos un pequeño hábito entonces yo sé que todos los padres que estamos aquí en algún momento de nuestro proceso de crianza nos hemos sentido extenuados cansados ya no puedo repetir lo mismo otra vez estoy cansado de decirles que apague la luz de la habitación cuando salga que no deje la ropa tirada que cuando llegue a la iglesia salude que cuando llegue a la casa del tío le dé un beso a la tía y él no lo hace o muchas veces lo que pasa es que vemos que nuestros hijos hacen las cosas que le decimos y decimos él lo está haciendo ya por salir de mí para no oírle la boca a su mamá pero yo no creo que eso haya quedado plantado en su corazón y que cuando él sea adulto y vive en otra casa en su casa él lo vaya a continuar haciendo papá y mamá no te canses sigue haciendo y sé sincero contigo echa para atrás en tu disco duro y recuérdate cuando tú estabas en tu casa cuando tú tenías 7, 8, 9 años y era a ti que decían las mismas cosas y piensa ahora como cuando tú te independizaste y te casaste a ti te molestaba tu reguero y tú aprendiste a apagar la luz del baño y no solamente eso ahora tú le estás enseñando eso mismo a tus hijos ¿sabe qué quiere decir algo? que el hábito se formó Job formó el hábito en sus hijos sus hijos realmente aprendieron y vemos que aprendieron porque en el texto se ve que dice que ellos se reunían por turno no es que es un versículo que habla del mandato que van a ser un futuro ellos ya lo hacían y lo grande que dice que el texto que las fiestas no solamente eran frecuentes sino que también duraban varios días o sea que no eran fiestas por compromiso mira yo voy a la fiesta pero voy 15 minutos y nos vamos no ya llegó un momento que los hermanos disfrutaban estar juntos y una muestra de que ellos lo hacían y que lo disfrutaban y aquí no quiero dañarle la película de Job aunque esta escena salen los avances pero si ustedes recuerdan cuando cuenta que el techo se cayó ¿quiénes murieron en la fiesta? todos ¿y quiénes no murieron en la fiesta? Job y su esposa eso quiere decir que todos estaban en la fiesta y ya su papá y su mamá no iban ya no era obligado porque el papá y la mamá estaban ahí realmente el hábito ellos lo tenían Job había hecho de sus hijos personas con hábitos y buenas costumbres y padres que están aquí a pesar de que una parte integral de lo que es la educación de nuestros hijos es formar en ellos hábitos tenemos que tener mucho cuidado y no caer en la trampa de enfocarnos solamente en aquellos buenos hábitos que solo son verificables externamente y olvidarnos de trabajar en nuestros hijos hábitos que trabajen en su interior y hace muchos años yo escuché a Paul David Tripp ilustrar este punto de esta forma y me voy a apropiar la ilustración imagínense que yo vivo en una casa grande y tengo un jardín enorme y yo estoy diseñando mi jardín y digo en el centro del jardín en el fondo voy a sembrar un árbol de manzana para que cuando crezca se convierta en el protagonista del jardín sea el foco de atención el tema de conversación y yo siembro mi árbol y mi árbol comienza a crecer a crecer a crecer y veo que se está poniendo tan bonito que yo quiero lucir mi árbol no solamente de día sino también de noche y compro luces para que de noche cuando yo haga reuniones se ve ese árbol grande y el árbol crece frondoso fuerte simétrico precioso las luces le dan unos tonos increíbles y la gente va a mi casa cada vez que hago un barbecue y lo mira y dice wow Reinaldo que árbol tan precioso ¿de qué es? de manzanas ¿de manzanas? pero yo no le veo una manzana a ese árbol sí es que no no tiene manzana pero estamos en julio época de manzana y resulta ahora que mi proyecto de vida el árbol de manzana de mi patio me está haciendo quedar mal porque ahora delante de mis amigos yo luzco como un pobre jardinero que no tiene un árbol que se vea bien y eso comienza a cargarme pero imagínense que yo en vez de ponerme a buscar ¿qué está pasando con este árbol? ¿será falta de minerales en su interior? ¿será que tiene un hongo en las hojas y tengo que revisarlo? ¿será que a la tierra le falta humedad? yo no me quiero complicar la vida y como yo tengo una reunión el miércoles en la noche yo voy al supermercado compro cinco docenas de manzanas un rollo de nylon me subo a una escalera y comienzo a colgarle manzana a todo el árbol y cuando prende esa luz celeste en la noche ¡wow! que árbol tan precioso bueno esto que estoy diciendo es triste y es cruel pero muchas veces nosotros los padres nos la pasamos colgando manzanas en nuestros hijos que puedan ser visibles para los demás pero que sabemos que al final como no son frutos de ellos se van a podrir en pocos días porque nos enfocamos en cómo se ven ellos por fuera sin poner atención en lo que está pasando por dentro increíblemente papá Job tiene que enseñarnos respecto a este tema ¿qué dice el versículo 5? cuando los días del banquete habían pasado Job enviaba a buscarlos y los santificaba hablando de los hijos y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque Job decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones y termina el versículo diciendo Job siempre hacía así Job sabía que ser papá implicaba ser el sacerdote de su casa Job sabía que Dios iba a pedirle cuenta del alma de cada uno de sus hijos Job sabía que por más buenos hábitos que le haya enseñado a sus hijos ellos no estaban vacunados contra el pecado Job sabía que interceder por sus hijos era su principal prioridad y este versículo 5 está lleno de estos términos que yo llamo confrontadores de papá número 1 como comienza el versículo Job enviaba a buscarlos y los santificaba enviaba a buscarlos enviar a buscar implica un esfuerzo de Job una planificación una intencionalidad era la responsabilidad de Job tener a sus 10 hijos ahí después de la fiesta no era una opción mira cuando tú puedas ven no te estoy mandando a buscar ¿qué dice de papá Job eso? que él estaba en lo que tenía que hacer pero sigue diciendo el versículo y levantándose temprano ese levantarse temprano implica sacrificio de Job pero sobre todo priorización la yunda de bueyes los camellos las burras vienen después yo me levanto temprano para ver el corazón de mis hijos pero no se acaba el versículo sigue diciendo ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos y conforme al número implicaba hacer sacrificios en la misma proporción de la cantidad de hijos y de la necesidad espiritual de cada hijo por cada uno de manera particular no por salir del paso hay un término que se puso muy de moda ya nosotros estábamos ya nuestro sí no estaba tan pequeño pero que yo lo oía mucho en la iglesia que era darle a nuestros hijos tiempo de calidad tiempo de calidad y lo que te enseñaba era que lo importante era lo que tú hacía en ese tiempo no importa si era poco pero tiempo de calidad y ese fue un recurso que muchos padres usaron para justificar que no tenían tiempo que llegaban tarde en la casa y le daban siete minutos al varón pero era de calidad porque se pusieron a jugar Nintendo con ellos Job dedicaba tiempo en proporción a cada uno de sus hijos y Job tenía diez hijos mi esposa y yo tenemos tres hijos los tres son varones de hecho mucha gente en la calle los confunde porque se parecen mucho físicamente por fuera pero por dentro son completamente diferentes y nosotros sabemos como padres que el tiempo que cada uno disfruta con nosotros es muy diferente al de su hermano y nosotros tenemos que saber que no podemos tratarlos a los tres iguales porque no los disfrutan igual entonces imagínense tener diez hijos diez hijos Job como papá sabía eso y por eso dice ahí conforme conforme al número de todos ellos pero el versículo no se ha acabado todavía dice ahí porque Job decía quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones hermano este papá está pendiente de ver si por si acaso uno de sus hijos pecó en contra del Señor en su corazón no fue mira ven a casa que me contaron lo que hiciste en la fiesta anoche no es que yo quiero traerlo yo quiero interceder por ello por si acaso en su corazón aunque no lo haya manifestado haya pecado contra Dios wow Reinaldo tú estás oyendo por si acaso en su corazón Job como papá estaba previendo las posibles consecuencias eternas que el pecado pueda tener en la vida de sus hijos wow y ya para para rematar el versículo termina diciendo Job siempre hacía así no fue que como nos pasa a nosotros nos dieron duro en un sermón y arranque al otro día a hacer las cosas que me dijeron en el sermón y al otro día vuelvo a lo mismo no dice Job siempre hacía así y a mí honestamente me molesta verse siempre ahí porque Job era más ocupado que yo Job tenía más hijos que yo porque él siempre hacía así yo dije no eso tiene que ser una exageración de la nueva vida de las Américas yo lo voy a buscar en otra versión y fui a la reina Valera y la reina Valera dice de esta manera hacía Job todos los días no fui a la nueva traducción viviente dice esta era una práctica habitual de Job yo no fui al lenguaje actual y dice para Job esto era una costumbre de todos los días fui a la nueva versión internacional y dice para Job esta era una costumbre cotidiana como el periódico dice no eso es el español en inglés King James traducción literal así hacía Job continuamente American Standard Version así hacía Job continuamente hermano no le podemos bajar es que lo dice la palabra o sea el mensaje es claro perseverancia 10 hijos él tenía definición de perseverancia mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado ya sea en una actitud o en una opinión o en una actividad constante ok entendí hasta cuando bueno el texto lo dice ahí dice y Job presentó sacrificios por cada uno de sus hijos menores de 18 años dice eso ahí y Job santificó a todos sus hijos que vivían bajo su propio techo dice eso ahí hermanos padres nuestro papel de padre no termina cuando el hijo sale de nuestro hogar o cuando cumple la mayoría de edad o cuando se casa simplemente nuestro papel como padre cambia se transforma sufre una metamorfosis y hay una ilustración que a mí me encanta dice que la educación y la relación del padre con el hijo se parece mucho cuando tú estás con tu hijo en una cancha de fútbol y mientras el niño está pequeño tú estás enseñándole a jugar fútbol tú estás jugando con él chocando la bola enseñándole skills viendo jugadas diciéndole cómo se hacen las cosas cómo son las reglas y tú juegas con él dentro de la cancha cuando ese niño ya se hace un joven y es adolescente llega un momento que tú tienes que dar un paso atrás y salir de las rayas de la cancha sentarte en el banco del entrenador y desde afuera darle instrucciones pero va a llegar un momento ya como adulto que tú das otro paso atrás te quita de ese banco y te sienta en la grada en primera fila pero en la grada y tú simplemente estás ahí viendo a tu hijo jugar afirmándolo pendiente por si hay una mirada y él tiene algo y te quiere decir algo si él quiere yo sigo siendo su papá pero mi función con él se fue transformando y hay que nosotros muchas veces no perdemos pero yo te voy a decir algo una de las principales funciones que tiene el papá del hijo adulto es orar por él orar intencionalmente cuando tú oras por tus hijos te mantienes tan cerca de ellos que puedes escuchar su voz pero también puedes escuchar su corazón tú quieres mantenerte cercano de tu hijo ora por él es más es más Reinaldo dile a tus hijos mi amor porque tú quieres que yo oré por ti que ellos sepan que tú estás orando por ellos pregúntale para que ellos vean que tú estás preocupado por su corazón pero yo sé que quizás hay gente que está aquí que no ha tenido hijos ya no hay argumento que yo tuve hijos pero ya crié no tú no dejas de criar tú no dejas de criar siguen siendo tus hijos o quizás hay algunas hermanas que dicen bueno yo no soy hombre yo estoy exenta de eso no el modelo de hijo también te aplica tú sabes por qué porque todo el que está aquí que es hijo de Dios en su vida va a tener varias certezas y yo te voy a decir tres certezas que tú vas a tener en tu vida primero tú puedes tener la certeza de que tú vas a morir y que tienes vida eterna ¿sí o no? también tú puedes tener la certeza de que el mismo Dios habita en ti por medio de su espíritu pero todos los hijos de Dios podemos tener la certeza de que vamos a pasar por pruebas y vamos a experimentar dolor y sufrimiento como Job la pregunta es ¿cómo responderás en el momento de la aflicción? ¿dónde tú buscarás alivio y refugio en medio del dolor? ¿cómo tú encontrarás la razón de tu prueba? ¿tú culparás a algo o a alguien de tu sufrimiento? vamos a ver cómo respondió Job en el mismo capítulo 1 en el versículo del 3 al 22 comienza a contar un pasaje muy conocido cuando comienzan a llegar los mensajeros los sirvientes a contarles las malas noticias y hay algo que pone el corazón pequeñito que siempre dice mientras estaba este hablando vino otro y dijo ya uno dijo que había matado los bueyes otro dijo que bajó fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y lo consumió solo yo escapé para contárselo a usted y mientras este estaba hablando vino otro y dijo los caldeos formaron tres cuadrillas se lanzaron sobre los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada solo yo escapé para contárselo a usted en un momentico todos sus animales murieron y sus sirvientes también pero dice en el 18 mientras estaba este hablando vino otro y dijo sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y esta cayó sobre los jóvenes y murieron y solo yo escapé para contárselo a usted y este hombre de carne y hueso igualito que tú y que yo hace lo siguiente versículo 20 entonces Job se levantó rasgó su manto se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio y el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor y dice el versículo 22 en todo y cuando dice todo es en todo lo que pasó en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios hermano otra vez lo digo no era un superhéroe no es un personaje de ficción no es ni siquiera un hombre perfecto como dice la reina Valera es simplemente la evidencia externa y palpable del hombre cuyo interior se describe en el versículo 1 ese Job del versículo 22 es una respuesta externa del Job que se describe en lo interno en el versículo 1 y como dice que era el Job del versículo 1 intachable temeroso de Dios alejado del mal que siempre obedecía a Dios es como el ejemplo del tubo de pasta de dientes cuando Satanás apretó a Job lo que salió desde dentro de él fue simplemente lo que tenía adentro hermano nuestra respuesta a la prueba nunca va a ser obra de la casualidad o de la suerte no piensen que si me agarré un buen día yo responderé como Job pero si fue uno en la mañana lo siento nuestra respuesta a la prueba dependerá del trabajo que hayamos hecho o mejor dicho del trabajo que hayamos dejado hacer al Espíritu Santo en nosotros solamente podremos salir victoriosos de la prueba si a través de nuestra relación con Dios y al obrar del Espíritu Santo en nosotros hemos formado un carácter conforme al de Cristo la medalla de oro que gana un atleta no es el resultado exclusivamente de haber ganado la competencia final ese premio es el resultado de horas de práctica días de sacrificio meses de esfuerzo y años de preparación en el instante que Satanás apretó a Job salió de su interior adoración y obediencia ¿ustedes saben por qué? simplemente porque por años él estuvo introduciendo en él adoración y obediencia Dios conocía bien a su siervo Job Dios sabía lo que había dentro del interior de Job ¿ustedes recuerdan cómo fue la conversación entre Dios y Satanás? Job 1 7 y 8 y el Señor preguntó a Satanás ¿de dónde vienes? entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y andar por ella y el Señor dijo a Satanás o sea Satanás no mencionaba a Job es Dios que lo menciona el Señor dijo a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job? porque no hay ninguno como él sobre la tierra es un hombre intachable y recto temeroso de Dios y apartado del mal Dios es que le pone el tema a Satanás de Job Dios es que le da la idea a Satanás de probar a Job un buen dominicano dio como que metió en el medio a Job ¿ustedes saben por qué? porque Dios en su soberanía y omnisciencia él sabía cómo iba a reaccionar a su siervo y nosotros lo vimos ¿cuál fue su primera reacción? y postrándose en la tierra adoró y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios y más adelante en el libro cuando su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera ¿cómo le respondió? aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal en todo esto Job no pecó con sus labios y cuando más adelante está hablando con sus amigos consejeros ¿cómo le responde? aunque Dios me mate en él esperaré sin embargo defenderé mis caminos delante de él y en su momento de mayor desesperación ¿cómo clamó Job? Job 19, 25 al 29 estoy leyendo la NTV pero en cuanto a mí yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré así es lo veré con mis propios hijos y este pensamiento me llena de asombro en esa prueba Dios le mostró a Job que él es mucho 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 más grande de lo que él se imaginaba y le mostró aspectos de su carácter que Job no podía conocer en la prosperidad sino en el sufrimiento fijémonos cómo responde Job a Dios al final de su prueba Job 42 versículo 5 hasta ahora sólo había oído de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos hermanos estamos hablando de una persona que la muestra que tenemos en la Biblia de su vida devocional tiene que ver con lo relacionado a sus hijos imagínense ahora el tiempo que él le dedica orando por su empleado orando por él por sabiduría y ese hombre con esa vida devocional con esa relación con Dios dice hasta ahora solamente había oído de ti a pesar de que Job era un hombre íntegro piadoso con una vida de devoción ejemplar Dios sabía que el carácter de Job iba a ser todavía mejor después de la prueba él sabía que ese mejor conocimiento que Job iba a tener de él lo iba a ser un mejor hombre de Dios increíblemente mejor todavía que el que está descrito en Job 1.1 por la prueba hermano oigan bien tú te has puesto a pensar que muchas de nuestras pruebas son el resultado de oraciones nuestras contestadas escúchate la prueba que tú estás sufriendo es la respuesta de Dios a algo que tú pediste y no es que nosotros hemos orado específicamente Señor pruébame sino que le hemos pedido al Señor que cambie en algún aspecto de nuestro carácter o que nos haga más dependiente de él o que nos acerque más a él o simplemente hemos orado y le hemos pedido que lo queremos conocer mejor y la mejor forma de que el Señor obre nuestro carácter es a través de las pruebas ustedes no han pedido paciencia y como el Señor no da paciencia en el café de la mañana no poniéndolo en situaciones donde esa paciencia se va a ir ejercitando o quien ha orado Señor yo quiero depender más de ti rey ora por mi que me llamaron del trabajo que están reduciendo el personal y me cancelaron ajá no yo estaba orando por dependencia del Señor oh el Señor te está enseñando a ser dependiente de él o quien no ha orado Señor dame más amor por mis hermanos como él se lo va a mostrar poniéndote a ese hermano al lado entonces piensa de nuevo en el atleta piensa ahora en un corredor el corredor practica y se prepara para una carrera viene la carrera y logra un resultado en tiempo sigue practicando y mejora su rendimiento y en la próxima carrera logra un mejor resultado así mismo pasa en nuestra vida cristiana se convierte como en un círculo virtuoso con las pruebas el Espíritu Santo va formando nuestro carácter mejoramos nuestro carácter y respondemos mejor a la siguiente prueba vienen pruebas más difíciles y el Espíritu nos sustenta y nuestro carácter se sigue moldeando y así continuamos en un proceso de santificación el Señor nos va santificando de prueba en prueba ahora yo te quiero dejar con esta esperanza gloriosa lo más seguro que nosotros nunca llegaremos a un nivel de tal santificación que Dios le pueda decir a Satanás te has fijado en mi siervo pon tu nombre ahí yo no quiero decir ni el mío ahí porque no hay ninguno como él sobre la tierra es un hombre intachable y recto temeroso de Dios y apartado del mal yo no creo que lleguemos ahí ahora ustedes saben algo hermano no importa hasta que lleguemos ahí no importa porque hubo un día cuando Dios le dijo no solamente a Satanás a todos los demonios a los ángeles a los hombres a toda su creación este es mi hijo amado en quien me he complacido y ese hijo amado si vivió una vida perfecta cumplió la ley nunca pecó murió y resucitó para que tú y yo seamos intachables delante del padre hermano es como que estamos corriendo la carrera con la medalla de oro puesta ya la corrió él está del otro lado de la meta esperándonos nosotros nos ejercitamos y tratamos de hacer un buen papel para sacarle una sonrisa al señor y no solamente eso que Dios nos dejó al consolador para que en la prueba podamos recurrir a él y entonces llenos de él podamos andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros hermano nosotros vamos de robo al lado de Job porque Cristo el intachable nos preparó el camino nosotros realmente vamos a obedecer vamos a adorar vamos a moldear nuestro carácter vamos a adorar que el Espíritu molde nuestro carácter para sacar esa sonrisa al señor en el poder del Espíritu nosotros seremos mejores hijos de Dios en su poder Dios fue restituido Job fue restituido primero primero entendió el propósito de su prueba y Dios lo restituyó y dice al final Job que tuvo el doble de lo que tenía antes y algo que me sacó lágrimas leyendo un comentario es de lo único que él no le dio el doble que fue de sus otros hijos él tuvo igual 10 hijos más 7 varones y 13 hijos ustedes saben por qué no le dio el doble porque le dio la esperanza a Job que en el cielo iba a tener los otros 10 hijos Job conoció a un Dios misericordioso y fiel que lo acompañó y le enseñó cosas que él nunca soñó con ver nosotros en el poder del Espíritu Santo podemos ser mejores hijos de Dios y yo quiero terminar como terminó el pastor Chacho el sermón pasado necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder formar nuestro carácter necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser mejores padres y madres necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser mejores esposos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser excelentes trabajadores jefes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder responder correctamente a las pruebas necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder tener paz en medio del dolor y el sufrimiento necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder andar como Él anduvo Señor le bendiga Padre gracias Señor porque porque no estamos solos gracias Señor porque simplemente estamos en el camino que tú nos trazaste y tú nos llevas de la mano tú nos guías Señor yo te quiero pedir ahora que todo lo que estamos aquí nosotros podamos revisar de nuevo en nuestras casas Señor todas estas enseñanzas que parecen sencillas o que simplemente le pasamos por alto pero que nos dicen tanto de como un siervo de carácter Señor funciona en todos los aspectos de su vida gracias por el ejemplo de Job gracias porque Job no solamente nos enseñó a ser pacientes sino enseña también a ser Padre sacerdote de nuestros hijos gracias Padre por tu palabra yo te quiero pedir Padre que tú nos llenes de tu Espíritu para que nosotros podamos como hombres que estamos aquí como oraba el Pastor pararnos en la brecha Señor y decidir primero proteger a nuestros hijos proteger a la segunda generación y poder pararnos delante del mundo y decir que quien creemos es mayor que el mundo Señor para él no lo podemos hacer solos dar un espíritu de obediencia de adoración y que nosotros como Job podamos postrarnos y adorar y tener una vida que no importa la circunstancia no importa el día no importa lo que pase al final nuestra respuesta siempre sea postrarnos y adorarte Señor solo por lo que tú eres Padre en Cristo Jesús gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso espero que pueda servirte de instrucción y bendición yo de C